Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. En León fueron talados seis árboles maduros ubicados sobre una jardinera del bulevar Adolfo López Mateos en esquina con la calle Trigo. Esto por quitarle la visibilidad a una agencia de vehículos, denunció la fundación Rescate Arbóreo. El representante de la organización Ricardo Ibelles señaló que no se conoce si la empresa tiene o no los permisos para retirar los árboles que tenían años en el camellón y además evidenció que ante la tala de árboles los funcionarios que integran la dependencia de gestión ambiental se ven permisivos con el daño que le ocasionan al medio ambiente. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro y con más becas en las mejores universidades del extranjero los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Michelle Luna, ex asistente de Margarita Rionda Salas, acusó a la regidora del PAN de desviar recursos públicos mes con mes con fines políticos. La denuncia sale a la luz pública luego de que la regidora acusó y denunció a Michelle por haberle robado presuntamente cerca de 40 mil pesos, lo que la ex asistente negó rotundamente. Además de Celaya, las extorsiones a comerciantes y empresas se dan en los municipios de Salamanca y Villagrán, informó el fiscal general Carlos Samarri Paguirre. Dio a conocer que el modus operandi de los grupos delictivos es que les dejan un papel con un número telefónico al cual deben comunicarse y se les pide una cuota de piso. En cuanto a los hechos de Celaya, donde varias personas fueron asesinadas luego de manifestarse en la presidencia para denunciar que habían sido extorsionados, Samarri Paguirre aseguró que ya existen avances significativos en las investigaciones para dar con el paradero de todos los responsables. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Checa la información completa en nuestro portal y quédate pendiente de todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta mucho más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!